Estoy cansado ya de fingir algo que yo no soy De guardar hipocresías aquí en el corazón Tantas mentiras que en el aire forman humo Y yo como el papel de este cigarro me consumo Estoy cansado y harto para ser un poco exacto Las veces que redacto son para seguir intacto Y ya no canto pues me falta inspiración Pues de que sirven ideas y hace falta el corazón Y me hundo más y más cada que pienso en nosotros Y me surgen las ideas convirtiéndose en mis monstruos Mis personalidades no se dejan convivir Distintas realidades y no hay ninguna sin ti No sé cómo seguir, ya no sé ni qué me pasa Y es que miro el reloj y los segundos no avanzan Estoy fuera de tu casa esperando que quieras salir Cuando escuches esta rola espero que digas que sí Te vi, hay tan bonita a las ocho como siempre Y es tu sonrisa el éxtasis en mi mente Tú sigues presente cada vez que te recuerdo Y eso es a cada minuto Así que lo siento eterno Las rimas en mi cuaderno sin duda llevan tu nombre Por si tu corazón en mí algún día lo corresponde Que sé que eso no pasa en las historias de verdad Donde yo te quiero y es toda la realidad Este humo me consume, hoy como de costumbre La miel se fue, jale, sume, la soledad me cubre Me quedo en el derrumbe, tu piel, tus besos me destruyen El alma, mi ser, sé que pierde la calma Carechas que matan mis ganas en mi cabeza De vuelta veo tu cara una de la mañana Despectaré en mi cama, tu cuerpo se afigura Mi alma no tiene la cura, mi mente procura Tú siempre serás amor, con sinceridad Me gusta tu amistad, estrella de mi noche Fragancia inolvidable, momentos que matan Amor que se aparta, momentos suicidas Pero, ¿cuánto daría por mirar esa sonrisa? Perdóname mi amor, por guardar estos recuerdos Tampoco no concuerdo, empezó desde el primer beso Hoy, la vuelvo a mirar, empiezo a recordar Ella es mi tercera parte Sé que no puedo amarte, sé que voy a morir Lo malo que será por ti Sí, lo malo que será por ti Sí, 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 sí